Educación técnica, formación profesional para el desarrollo del país. En el sector industria, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Tecnológico Nacional ha venido impulsando el desarrollo de cualificaciones que incentivan la productividad desde el área de la soldadura. La siguiente cualificación profesional consiste en realizar las distintas operaciones de mecanizado por corte y conformado de metales para elementos estructurales, atendiendo las especificaciones técnicas establecidas en el diseño, cumpliendo con los criterios de calidad, normas ambientales y de seguridad laboral vigente. La cualificación profesional de mecanizado por corte y conformado consiste en la realización de diferentes tipos de operaciones de mecanizado en lo que son diferentes tipos de materiales para elementos estructurales, a lo cual se beneficia a las personas por lo que ellos realizan diferentes tipos de trazados y cortes. Esta cualificación tiene una duración de ocho meses y contempla tres módulos formativos. La persona capacitada puede desempeñarse como trabajador de la fabricación de elementos de estructuras livianas y pesadas, operador de máquinas y herramientas convencionales para el corte y conformado como guillotina industrial, plegadoras, dobladoras, roladora de chapas y perfiles, prensas, punzanadoras y líneas de procesado de chapa. Bueno, para comenzar, nosotros somos estudiantes de la carrera de técnico en cortesoldadura con cualificación y recibimos una capacitación que también nos incluye el mecanizado de piezas. Ahí nosotros vemos también lo que es conformado de las piezas también. Ahí ocupamos, aplicamos la técnica manual también y de una manera también ya con herramientas mejores y vemos todo el proceso desde lo que es de la planteación del dibujo, del diseño, hasta llevar a cabo la realidad, la pieza en sí que queremos. Es una carrera bastante completa porque su duración es de año y medio. Tenemos docentes altamente capacitados, tenemos todas las herramientas, el equipo que podemos llevar a cabo, todas esas piezas, toda la realización en tiempo y forma. Tenemos el taller donde realizamos las prácticas y todo es de primera. Estudia en el Tecnológico Nacional, una cualificación profesional.